¡Suscríbete al canal! Y es que está burlándose por todos los medios posibles del presidente Andrés Manuel López Orador, de Hugo López-Gatell, de toda la situación que se está viviendo en estos momentos con el tema de las elecciones. Para esto Carmen Salinas estuvo suplicando, estuvo implorando que se regresara a los teatros para poder burlarse, para hacer sus chistes, sus malos chistes, para poder continuar pues con este tipo de situaciones. Vamos pasando a ver la siguiente información. Con puesta en escena, Carmen Salinas se burla del presidente de Gatell y la mano pachona de David Monreal. La actriz Carmen Salinas volverá a los escenarios con sus opiniones sobre la política del país. La exdiputada dijo que quiere regresar al mundo del espectáculo con una puesta en escena titulada, y lo voy a leer textualmente, y nos coge la pandemia como anillo al dedo, la cual tendrá chistes sobre la 4T. La estrella del teatro fue entrevistada en el programa de Ciro Gómez Ley, va en Radio Fórmula, donde aseguró que en el gobierno hay mucha tela de dónde cortar para hacer chistes. La trama de la obra girará en torno a varios acontecimientos del gobierno y la política. Carmen Salinas busca regresar a los escenarios con sátiras sobre lo que sucede día a día, en especial con la corrupción y con todo lo que tiene que ver pues con la 4T. La actriz aseguró que utilizará el personaje de La Corcholata para hacer comedia con referencias a la política, y comentó que también se va a burlar del caso de Félix Salgado Macedonio. Y bueno, aquí va detallando un poquito más, ¿no qué les parece si vamos escuchando? El pedazo de esta entrevista, de esta conversación que tuvo para Radio Fórmula con Ciro Gómez Leyva Carmen Salinas. Se supone que es de vino y me la quita y se pesta para acá y le digo, no, dame mi pachita y no me la quiere dar. Y empiezo a gritarle que me la dé y este menso empieza a tomarle y dice, ¿y? ¿y traes el bueno que es whisky ron? Que nadie detenga tu liquidez. Nosotros nos encargamos de tus cuentas por cobrar. Factoraje HSBC. Juntos prosperamos. Brandy, ¿qué es? Y estoy con unas carcajadas y les digo, no, son los análisis de Andrés Manuel. Bueno, 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 bueno. Y estrenan, ya estrenan el viernes. El del día 30. ¿Del día del niño? Sí, el día del niño tiene que verte. El 30 de abril. El 30 de abril. Nos vuelve a decir, ¿en dónde y en qué horarios, Carmen? Es en el Teatro Ramiro Jiménez, que está en División del Norte, 2.545. Y hay valentá y todo. Y las butajas todas son nuevecitas. Las acaban de cambiar. Está muy lindo el teatro. Con cupo limitado, me imagino. O que está autorizado. No sabemos si ya nos vayan a permitir que entre un poco más de gente, porque es un teatro que no es muy grande, pero la gente se va a divertir. Bueno, lo que sigue, ¿para qué le cuento? Bueno, a ver, Humberto Paget, buen día. Hola, Ciro, nuevamente, doña Carmen, buenos días. ¿Cómo estás? Usted que ha visto tantas, tantas, tantas cosas en la vida, ¿qué opina de la mano de David Monreal acercándose a esa... A esa... La mano pachona. A esa pompi. No, y luego les digo, y voy a cantar, y quieres ser gobernador, pero eres el violador. Ah, ese es Félix. Ese es Félix. Ese es Félix, el que le dio una nariz a la otra, pero bueno... Porque nosotros somos corruptos, pero no tentones. No, 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 acá no hay de eso, ya vieron el viejillo, ese pedorro que andaba violentando a los niños de 15 años. Ah, sí, el diputado Huerta, sí, que ya lo, ya, Morena ya lo apartó. Morena, ese lo vamos a acomodar ahí. También va a salir el diputado Huerta, ¿no? Y luego de pronto voy a sentir yo por ahí la mano pachona y voy a decir, por ahí andas, Monreal, andas aparecido. Bueno, nos vamos a dar una vuelta, mucho éxito, mucha suerte. Vamos a meter aquella cosa de un tipo de esos, de los paleros que hay, que luego, que le, que dice, él es que le digo yo al placo, yo le digo, me dice de que este enfermo, el enfermo está más sano que tú, que yo y que todos los que están ahí. Pues como ven, amigas y amigos, se empieza a burlar de las distintas situaciones que están ocurriendo en estos momentos en México y que está golpenteando. Y luego todavía el cinismo de la doña esta, de la vieja esta. Nosotros somos corruptos, pero no somos tentones. O sea, confesando que cuando ella fue diputada, la corrupción imperaba, la corrupción gobernaba en nuestro país y que ella fue una funcionaria 100% corrupta. Para esto estuvo suplicando, para esto estuvo chillando, con que por favor, por favor, por favor, permitan que de nueva cuenta se abran los teatros, porque esto también lo fue a chillar con Ciro Gómez Leiva para Grupo Imagen. Público, por caridad, necesitamos trabajar, déjanos abrir nuestros teatros. Todos los que hacemos teatros, desde hace muchos años, queremos que los teatros vuelvan a abrirse. Y ahí estaba por caridad, que por favor vuelvan a abrir los teatros, ¿para qué? Para estarse burlando, para no estar aportando nada. Pero muy buena para estar criticando, muy buena para estar diciendo, muy buena para estarse burlando de todo, pero también muy buena para agarrarse de las cosas buenas que trae la 4T, como aquella ocasión, y según ella, muy digna, fue a vacunarse, fue por su segunda dosis y hasta se disfrazó a la señora, que es que para que nadie la reconociera, que es que porque qué pena estar dando pie o estar reconociendo que el gobierno del presidente López Obrador está haciendo las cosas bien. Las dos vacunas. Me puse un aplique que tenía, de la película Men on Fire, un tupecito color rojo. No, pues que no me maquillé nada, ni los ojos, ni nada. Y con lentes negros, grandotes, nadie me reconoció. Da la razón de por qué prefirió no ser reconocida. Yo no iba a retratarme, yo no iba como aquí, yo iba como el ser humano, con miedo a que le diera el COVID y con la esperanza de ir a vacunas para que nunca me vaya a dar esa cosa. Nos dice si tuvo algún efecto secundario tras la vacuna. Pues ahí está, muy buena, muy puesta, para colgarse, para agarrarse de las cosas que se van haciendo bien, por un lado y por otro está escupiendo la ponzoña que trae en el hocico, que trae en esa lengua ponzoñosa. Se está burlando de la situación, está tocando temas que no son para estarse burlando. Para esto quería Carmen Salinas regresar al teatro y pues la mejor manera de publicitarse para ella con el Ciro Cómo es mierda. Con esto terminamos, yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24-7. Suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita para que estén al pendiente de los contenidos que generamos para todos ustedes. No se olviden de dejarnos su opinión en los comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales.